... Un saludo muy especial a todos los asistentes al seminario del Código Nacional de Policía y Convivencia para Vivir en Paz. Este quinto módulo, muy importante para nosotros los alcaldes del país, conocer en toda su extensión este código. Va a ser importante para la convivencia, va a ser importante para la paz, va a ser muy importante para la seguridad de todos los colombianos y en especial para los habitantes de nuestros municipios.